Pero la siguiente pregunta es, tiene dos opciones, mira, tu pareja, en tu pareja, ¿predomina el gasto o el ahorro? ¿Qué predomina en tu pareja? ¿El gasto o el ahorro? Esta va a ser fácil. Esta está fácil, ¿eh? Yo creo que aquí no van a fallar. A ver, Don Cristian, dígame, a ver. La cara la ahorro. Y Cristian gasta. O sea, la amalgama perfecta, ¿no? Yo ahorro y el gasto. A ver, a ver.